Las duras pruebas del camino y la tristeza de tu amor no me alejarán Aunque mis fuerzas se acaben, la fe que tengo en ti no cesará Aunque la soledad me envuelva y me ataque, sé que tú conmigo estás Y aunque el momento sea difícil, mi alma siempre en ti esperará Confío en mi angustia, confío en la tristeza Confío porque tu amor nunca me dejará Confío en mi angustia, confío en la tristeza Confío porque tu amor nunca me dejará Que la tormenta no se hace, la espalda me pese, porque la incertidumbre crece El silencio se hace, escuchar cada día más fuerte el dolor aparece No dejaré que nada me pueda afectar, de tu mano siempre me voy a aferrar Mi confianza a ti puesta, estará mi adoración a ti voy a expresar Aunque no respondas en el instante, no me desespero, voy a confiar Reposaré a contemplarte, tu poder no falla El mejor viene de tu mano, y aunque hoy esté muy nublado Confío, levanto mis manos, alzo mi voz y canto Las duras pruebas del camino y la tristeza de tu amor me alejarán Aunque mi esfuerzo se acabe, la fe que tengo en ti no cesará Aunque la soledad me envuelve y me ataque, sé que tú conmigo estás Aunque el momento sea difícil, mi alma siempre el día esperará Confío en mi angustia, confío en la tristeza, confío Porque tu amor nunca me dejara Confío en mi angustia, confío en la tristeza, confío Porque tu amor nunca me dejara No me dejarás, no me soltarás, tú nunca te irás Gracias por ver el video.